TC Televisión presenta Verdades Urbanas con José Delgado Vinieron otros ladrones del fondo a robar aquí al barrio y vinieron otros chicos, se la quitaron para que no estén robando y los ladrones salieron corriendo El populacho quema una trisimoto en el sur de Guayaquil donde según dicen, se movilizaron varios sospechosos de estar cometiendo fechorías en los últimos días La trabajadora vino y le estaba indicando los moños y aquí para él se le indicó la pistola Un sujeto ingresa a un local de la isla trinitaria y con arma de fuego asalta a las empleadas Una de ellas logró reconocerlo Yo ya le reconozco porque yo me estaba revisando las cámaras y ya sabemos quién es él Era como bombardear que tiraban piedras, piedras así con piedra y agua con todo se vino Improvisedor Río en Bastión Popular ingresa a varias casas afectando en sedes Entérese que originó todo esto sin que haya llovido Vea Vea, mira como está inundado Vea Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdades Urbanas El popular se dio alcance a una trisimoto en el sur de Guayaquil y luego de intentar pinchar a los ocupantes de la trisimoto la incendiaron La gota que derramó el vaso según los moradores fue serie de asaltos que se han venido cometiendo en los últimos días y sobre todo el robo perpetrado contra un cincuentazo que queda en el sitio Se lo contamos ¿Qué tal amigos de Verdades Urbanas? Nos encontramos aquí en la isla trinitaria sur de Guayaquil donde hace pocas horas este sitio fue víctima a este sitio ingresaron los pillos Los delincuentes van a sorprender ingresar a este establecimiento y sin ninguna contemplación cometer asalto y robo a mano armada Nosotros estuvimos de acá nos estuvimos conversando cuando vienen pues dos manos le he hecho pretexto de comprar le vienen y apuntan con una pistola pues la apuntan aquí a mi trabajadora y ahí se van llevando con todo el teléfono de la chica y todo el canguro pero ya estas como que ya se pasan ya digo y parece que son esos mismos desde tres días porque pasaban rodando rodando y rondando estos manos pero ya no sé si aquí tengo unas camaritas grabando no sé para que le ponga ahí para que por lo menos a estos pillos le dé vergüenza de que la gente trabaja trabaja acá y vienen a robarle y esa situación no es así vinieron en pretexto solamente de pedir un moño vino y se paró ahí la trabajadora vino y le estaba indicando los moños y aquí paró y le indicó la pistola luego se fue a otro chico allá y lo mismo le dijo dame el canguro y él no quiso dar el canguro ¿a usted le pidió el canguro? sí me jaló dos veces ya con el arma me apuntó ya le solté le dieron el cachazo me dio y me apuntó y ya con el arma y yo voy a hacer ya solté hay que indicar a los amigos de Verdad Urbana que los sujetos llegaron en una trisimoto ¿cuál es la característica? esa trisimoto era vuelta con era un color rosado la carpa y era con lila más o menos ¿cómo eran estos sujetos? unos medios negritos con una gorra blanca y camiseta blanca uno tenía como 13 años o 12 años tenía era todavía muchacho qué pena que vengan hagan aprender eso a los niños caballero ¿es la primera vez que le roban? con esto ya son como dos veces que ha venido ¿la primera vez cuánto fue? la primera vez casi como ya es como el otro año creo que era vinieron así unos manes en dos motos en una moto por decir vinieron se llevaron el ganguro y todo y se marcharon ¿puso la denuncia? claro sí he puesto la denuncia ¿qué pasó con la denuncia que puso caballero? hasta ahorita no le llamé a las policías a ver que me contaran pues a ver si le han atrapado alguna respuesta pero no me dieron nada bueno los sujetos luego de que asaltan ¿cómo se van por aquí? ¿están por dónde? claro uno la primera vez que me robó se salió por aquí por la vía y vuelta otro en la trisimoto se fueron por este y por este aquí nadie acá creo que los manes ya la trisimoto pues se fue de largo estaba esperando aquí en la esquina mientras la trisimoto estaba estacionada aquí claro y ahí vuelta vienen los dos manes vienen acá se llevan el canguro y se van soplados y de ahí de la esquina ya se van ya hace 30 minutos fue el asalto que se cometió en esta que se cometió aquí en este establecimiento están los agentes la gente recién se enteran de esta situación nosotros hemos venido a tratar de apoyar para ver qué es lo que pasa igual estamos en investigaciones de lo que sucedió eso en la tarde señor José si caballero usted vio el video interno donde se le ve los rostros no hemos visto pero mi por favor si usted fuera tan amable aquí van los señores agentes a ver también ese video que revela cómo estos tipos actuaron dentro del asalto y robo que se cometió aquí ahí es donde viene la chica ahí la punta ahí le saca el arma de fuego la punta de la cabeza ahí está este es el sujeto claro de ahí es el ese man vino con revólver el otro chiquito como tenía creo que tenía 13 años creo que estaba como campante creo que estaba a la punta a la cabeza le saca el arma de fuego ¿qué le quita ahí? ahí le quita el teléfono le quita ¿a usted le quita el teléfono? no la otra chica que le quita ahí fue la punta ¿a quién ahí? cuando me viene a mí ahí me quita el cangur con la plata a los amigos de verdad urbanas aquí están los señores de la gente en la ira trinitaria tratando de ver el rostro de este sujeto que ingresó con arma de fuego le puso el alma se lo puso en la cabeza a la vendedora cuando la chica se va a vender pues que le pide el moño y el señor saca el revólver y le va quitando el teléfono y aquí vuelta en cambio viene y le va a quitar el cangur y se va le quita el cangur también sobre eso le va a pegar en un guachazo sobre eso ahí entran los tipos este es uno de las este es uno de los bancos de caballeros ahí entra el tipo está con la gorra está con la camiseta en su uno debajo de la camiseta tiene el arma el muchacho que está atrás parece que es el campanero ahí ingresa le pregunta algo a la chica la chica también ingresa y se van el sujeto de la gorra se va para atrás y en ese momento es cuando procede a saltar y los señores policías están buscando estos sujetos y van a tener un mejor ángulo a conocer el rostro yo ya le reconozco porque yo me estaba revisando las cámaras y ya sabemos quién es él ya sabe el nombre de la persona no sé pero la chica que trabajaba aquí y es el hermano de la chica que trabajaba anteriormente aquí es porque cree que ha ido para la moto la trisimota se ha parado a este lado de acá porque tres días ha pasado por acá por acá y yo le decía porque es raro porque yo a veces cuando lo veía él cruzaba por acá abajo el chico de la moto pero ahora veo le pedí la cámara de acá al vecino y le veo de esa cámara que es la moto del man mismo aquí está porque yo le reconozco porque tiene los pulpos ahí porque yo más me he dado en cuenta es del man usted tiene la ubicación por donde para más o menos la mamá vino a la mañana a pintarme y yo dije no y después se fue la mamá y ya nos vinieron a robar está seguro que es el chico ese para ver yo reconozco por el pulpo que tiene aquí guindado es por eso que yo le reconozco no la moto el pulpo de la sisimoto tiene dos pulpos acá y por eso reconocemos el pulpo la de lata sí es por esto que por el azulito que ve ahí guindado por eso es lo que yo me doy más en cuenta que esto el tipo ha venido aquí o sea pasaba tres días ha pasado por acá se acaba de inteligenciar ya la policía de quién estarían de quién sería el autor segura entonces mi amiga sí porque yo reconozco por los pulpos que tiene ahí pero los otros los otros videos ya lo han pasado de la de la zona tarde no es cierto ya entonces dice mi capitán que está a cargo de aquí que ya está en la ubicación de esa moto tal apenas tenga la ubicación de la moto tal entonces queremos que ahí ustedes también nos colaboren para que puedan presentar la denuncia pero ya tienen conocimiento todos los patrulleros de aquí del sector ya tienen conocimiento porque eso ha sido en la tarde entonces eso es lo que me comunico ahorita a mi capitán que están en el es que están a él están le fue rompiendo la cabeza mire aquí aquí está indicando lo que le hacen los dos rater y le va rompiendo la cabeza ¿qué pasó caballero? yo estaba en la esquina cuando ellos pasaron y cuando yo cargaba estas llaves el canguro el canguro se enredó en las llaves el canguro de esta pandilla ellos que venían que van robando el canguro que van robando sí y a lo que yo jalo ellos me jalan suelta 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 y me metieron un cachazo aquí y me vienen en la mano y todo por aquí todo el de camiseta blanca le dan cachazo sí y me van a apuntar te mato te mato te mato me decían a mí hay una persona que asaltaron aquí claro eso mismo sí por eso le explico a José Delgado que igual ya tienen conocimiento los patrulleros entonces están en la busca de la mototaxi y de las personas que causaron el robo aquí en este sector igual ya le comunicaron a las personas afectadas el procedimiento a seguir igual si hay alguna información de la motocicleta se le vendrá a ver acá a los perjudicados para que presenten la respectiva denuncia claro José Delgado igual también a la persona también como está agredida igual también presentaría también la denuncia al caballero la sangre era que me chorreaba todo esto de sangre me llevaron a mi pensar y usted sin saber lo que estaba pasando sin saber yo no sabía nada de lo que estaban robando y que ese canguro era robado nada nada yo no sabía nada por casualidad se le enreda se le enreda en el canguro que estaba robado a ustedes me dicen que eran asaltados si tengo de aquí una cuadra tengo una tiendita también me vinieron a robar estas motos lo que no tienen placa dan tres cuatro vueltas y luego nos vienen a asaltar pero la moto pone un poco más lejos vienen dos una persona en plan de comprar señora o deme una libra de papa o una libra de descuido ya nos dice dame lo que tú tienes si no doy cachazo o doy balazo y de ese miedo no se puede decir nada ellos vienen con gravas y uno que se va a saber y pregunta y viene y compran y piensa nosotros pensamos que viene a comprar pero no es eso ¿cuántas veces le ha pasado esto? dos veces me pasó dos veces le han asaltado sí dos veces me ha pasado ¿por qué no ha puesto la denuncia? yo no me he puesto denuncia porque no conozco eso me han de preguntar todo si ha conocido la placa todo como no tengo celular no puedo ni tomar foto nada para un procedimiento se necesita que las personas también presenten la respectiva denuncia para uno también poder seguir el proceso igual ya las unidades ya tienen conocimiento y están en busca de la trisimoto y de los cautantes del robo que causaron aquí en esta tienda que se conoce como el 50 está clarísimo amigo hay que colaborar o presentar la denuncia colaborar con la policía que hace el mayor esfuerzo por tratar de ubicar a estos sujetos que aparentemente viven aquí en algún sector de la isla trinitaria los que han ingresado han ingresado pues a dar un golpe aquí en el 50 ¿cómo no quisiera pedir de favor al gobierno para que no para nosotros hacer una justicia indígena aquí ni a las policías ya no van a hacer caso si quisiera hacer el gobierno ya que dé paso a nosotros para poder hacer caso bien quemamos bien llevamos a nuestra tierra y hacemos polvo y mandaremos ya pondremos en una funda en la basura ya más con todo ya porque ya aquí con estas delincuencias ya no se puede vivir ya no se puede estar tranquilo se va a donde quiera se va a salir a hacer una compra ya están por la esquina aguentando amenazan con la pistola amenazan con el cochillo por el miedo ya no hay más toca soltar lo que tenemos o sea si estuviéramos en la sierra o pasar esto en la sierra allá no ocurriría si si estuviera en la sierra no estuviera así burlando ahí quemáramos vivito o si no quemamos si acabamos siete metros te tuviéramos ahí encerrado ahí para que muera y hambre ya más con todo por eso aquí por lo que aquí en Guayaquil por lo que no hay justicia ya no hacen caso a las policías por eso burlan por eso hay más delincuencia vaya a ver por nuestras tierras no hay ningún delincuencia si hay ladrones pero cogimos le quemamos castigamos y ortiga y cuete eso nosotros hacemos aquí pero en cambio aquí la gente han sabido ya totalmente han sabido tener miedo de morir ya como dice si poniera allá en la sierra si hiciéramos eso la indignación ha llegado a que aquí la gamita que ha sido dos veces víctima de la delincuencia diga que se va a hacer justicia indígena no hay control aquí entendemos hay mucha gente que trabaja que trabaja honradamente en su moto pero por culpa de unos cuantos sujetos de unos cuantos pillos la situación acá es el nerviosismo no se sabe en qué momento vayan a aparecer los pillos recordemos que todo esto se origina con el asalto y el robo al cincuentazo en el sur de la ciudad nos estamos dirigiendo en este momento a donde estaría la moto que la habrían quemado la habrían quemado la moto que participó en el robo al cincuentazo entonces efectivamente algo sucedió acá esta es una nota exclusiva de verdades urbanas aquí en la isla trinitaria donde aparentemente el populacho cansado de la delincuencia se dice que ha quemado la moto vamos a tratar de ver que realmente sucedió acá en lo que es isla trinitaria bueno aquí algo ocurrió ha llegado el cuerpo de bomberos el cuerpo de bomberos aquí en la isla trinitaria ha sido llamado por los señores también está la policía aquí el barrio está totalmente alterado la prendieron esa moto aparentemente la trinitaria que ha participado en el en el asalto han quemado la gente así dicen que han venido robando esa moto y han quemado la moto vinieron otros ladrones del fondo a robar aquí al barrio y vinieron otros chicos se la quitaron para que no estén robando y los ladrones salieron corriendo ¿cuántos tipos andaban? cuatro andaban en esta moto sí robando son los de allá del trinipuerto de por allá sí no sabemos si esta realmente es la trinimoto la trinimoto que participó en el cincuentazo pero en todo caso todo ha quedado quemado no está la parte la parte del pulpo que decían que nos podría ayudar a identificar hay una placa que obviamente le va a servir a la policía para identificar a ver si es esta si se trata de la misma trinimoto hemos tomado contacto con los señores del cuerpo de bomberos lo mismo que nos indica que la moto se ha encontrado aquí en Llamas y ellos han logrado apagarlo entonces estamos verificando verificando con los números de chasis número de placa para ver si se encuentra reportada o verificar quién es el dueño de la quién es el dueño de la motocicleta José Delgado eso es lo que estamos realizando aquí en el punto sí estaban tratando de ver si se trata de la moto del 50 claro también también sí estaba verificando el señor policía está realizando el peritaje de la moto para ver si se trata de la misma que participó en el asalto del 50 todos los días andan asaltando esas trinimotos asaltan y por eso que la gente se indigna y actan por quemar la moto porque asaltaron dos veces unas trinimotos allá por la gasolinera el 50 claro el 50 eso sí y hasta asaltaron también no sé si será la misma moto pero en total que no te asaltaron también pero ustedes han hablado con la policía con autoridades tal vez de tránsito es que lo que sucede es que cada vez que ellos asaltan no hay patrulleros que si hubiera patrulleros se los cogiera pero no hay dicen que andaban cuatro muchachos salieron corriendo salieron corriendo sí y dejaron la moto botada no es siempre que vienen de la toma de agua y vienen a robar por acá en la trisimota sí esa trisimota siempre se la veía andando robando ya la tenían ya cogieron dos otra vez le quitaron todo para que no anden robando sin embargo seguían seguían viniendo y ya lo cogieron y se fueron corriendo los ladrones y ahí se quedó la moto botada por lo que no tenía gasolina por eso no explotó robo todos los días a diario en antes en la madrugada se robaron una moto acá atrás una moto nuevita se robaron en antes de la madrugada como a las cinco y media lo que podemos decir es que esta ha sido una tarde agitada aquí en la isla trinitaria un fin de semana agitado viernes sábado domingo ha habido bastante actividad en cuanto a inseguridad se refiere y esto es lo que ha colmado la paciencia ya de de quienes de quienes viven aquí en el sur de la ciudad y las consecuencias están a la vista la policía va a tratar de establecer a quien pertenece la moto cual es la historia de esta tricimoto y si ha participado o no en los asaltos que aquí se asegura que se han dado ya durante algunos días aquí acaba de venir una dama es mi moto ahora yo como les voy a escobrir a mis hijos es mi moto es mi moto es mi moto es el que se le van a robar si eso es lo que todo el bebé ese mochito que no mete gasolina a mi hijo le pégate un puñete y le pégate un puñete quitar la moto ¿cuál es tuyo? el que está ahí el es mi hijo el santo que me quemó mi moto como yo ya me tiene mis hijos mi madre es descapacitado el santo no tiene compasión con nadie este joven en este momento está con la policía está explicando lo que bueno ha dado su versión de los hechos aquí está la damita que dice que es de ella la moto obviamente no sabemos qué es lo que está sucediendo ya no íbamos y llegó la señora no sabemos segura madre esa es su moto esa es mi moto lo único que yo tengo para mantener mis hijos mi esposo es descapacitado ahí está la placa ahí está la placa ahí está la placa la placa es mi moto es mi moto esta es mi moto está comprobando qué doloroso eso es mi moto pero ¿quién manejaba esta moto? mi hijo es el único que me ayudó en las casas ¿qué hacía por aquí el pobre? venía de meter gasolina venía de meter gasolina siempre vienen a meter gasolina de allá para acá yo no sé quiénes son esos malditos por eso toca buscarlos y quemarlos también bien ¿qué hacía? no sé la 8 jajaja 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 ¿tú venías de la moto? sí ¿qué pasó? unos manes me cogieron ahí iba a la gasolinera y me cogieron ahí y me la quitaron ¿pero por qué? ¿qué pasó? ¿cuál fue el problema? yo no sé por qué me la quitaron de nada me la quitaron ¿tú andabas con quién? andaba solo dice que andaban tres personas andaba solo andaba solo es la versión del joven él andaba solo dice esta situación se complica un poco con la aparición de la dama que ahora está la verdad la verdad se puso bastante complicado este asunto con la versión ahora de la señora con la versión también del joven con la versión de las personas la policía está tratando de establecer qué pasó o cómo así se quemó la moto ya habíamos escuchado la versión de que aparentemente era por un asunto de inseguridad pero ahora hay otra versión de que se trataría aparentemente de una confusión y que la moto sería pues un arma de trabajo o si dice que es la dueña que le han robado la moto ahí hay que averiguar bien pues sí que realmente es así ahora la señora llora porque dice que es su moto que se la han robado póngase que no sea así también póngase que él la haya emprestado le dio a los choros que vayan a robar y le den a lo de él porque eso así que vengan que le han robado no así andaban él otra vez también con motos así pues tiene que averiguar ahí la policía cómo es que le han le han quitado la moto o se la llevaron porque sáquenle el buzo al chico y háganle enfocar en la foto ahí para que lo vean a ver si póngase que ha andado él también ahí esto es una tragedia lo que le han hecho pero es un mal para la señora no es que la señora trabaja de esto pues ya pues le han hecho un daño la señora la persona que estaba manejando la moto ya pues son irresponsables tú sabes que lo que no es mío yo lo cuido como que si fuera más de uno ¿me entiendes? son irresponsables pues los man tenían que ser responsables de las cosas ajenas yo digo el que hizo eso si tiene huevos que den la cara si es muy hombre que den la cara porque esto es la comida de mis hijos esto a mí nadie me da nada ni mi familia ni mi familia ni mi esposo a mí me ayudan con nada mi hijo es el único que me ayuda tiene 12 años 12 años apenas tiene mi hijo yo nada más tengo son 3 hijos ¿quién me le va a dar de comer a mis hijos? mi esposo no trabaja ¿el chico de 12 años me le va a dar? sí él es el único que le apoya para la comida en la casa ¿pero por qué le quitaron a Tricimoto? ¿por qué? justamente porque han venido a robar acá él no ha salido ellos tienen que ver quién fue que robó tienen que saber quién es ¿va a poner la denuncia? sí la denuncia la voy a poner yo todavía debo mi moto debo 1700 todavía mi moto 1700 dejo de comer para pagar la moto dejo de ponerme un calzón para pagar mi moto porque a mí nadie me ayuda nadie a pagar mi moto un giro esto que aparentemente ya no íbamos también nosotros pero en vista de lo que la señora dice que es su moto y todo ¿cuál es el procedimiento? tienen que acercarse a poner la respectiva denuncia nada más como no presentó ninguna normalidad en el sistema que tenemos nosotros se van a proceder a retirar la señora con lo que quedó de la motocicleta y que ella se acerque a poner la denuncia la denuncia la denuncia respectiva o sea la moto no consta ni como robada ni para así no nada todo bien la moto está limpia normal bien aquí hacemos un corte pero al volver en verdades urbanas no se pierda era como bombardear que tiraban piedras piedras así con piedra y agua con todo se vino improvisado río en bastión popular ingresa a varias casas afectando en seres entérese que originó todo esto sin que haya llovido vea vea mira como está inundado vea pues en el cañasta riesgo y